Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Ok, la disculpa del caso que no tenía energía, no tenía señal de internet, ni señal de teléfono. Ok, teacher. No problem, teacher. Ok, me escuchan bien. Ok, es que acá está lloviendo bastante fuerte, incluso medio mi mujer porque quisiera buscar señal a otra casa, pero igual era en todo el municipio que estaba mal. Ok, vamos a pasar la asistencia. As soon as you listen to your name, please tell me present, ok? Ok. Carlos Wilfredo Carvajal, Carvajal. Present. Present. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Johanna Zamayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviniana. Juan José García Vargas. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Ábrego Vásquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Aranados. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Yvonne Torres de Beltrán. Present. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Es él. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Es él. Ok. Very nice. ¿Alguien que no haya mencionado a los que se vengan conectando? No. Ok. Very nice. Muy nice. A ver acá. Moisés, ¿verdad? Me dijo que van a salir tarde. Ok. Moisés. Yes. Ok. Very nice. Perfect. Students. Vamos a ver qué recordamos de la clase de ayer. ¿Qué más recordamos de la última clase? Muy bien. ¿Qué más recordamos de la última clase? La última actividad con la que estuvimos. Hicimos una carta al jefe para pedir un permiso o hacer una solicitud. Ok. Muy bien. Hicimos una carta, ¿verdad? De solicitud a nuestro jefe para ya sea un aumento de salario. Que podíamos también pedir permiso de vacaciones. Queríamos horas extras, ¿verdad? Utilizando Wood. Y también dando la razón el por qué yo quería que eso se diera, ¿verdad? Explicando también. Ok. Very nice. Perfect. Vamos a proyectar acá. Porque la última actividad con la que terminamos fue con unos paragraphs, ¿verdad? Una actividad de reading. ¿Se logra ver bien la pantalla? Yes. Ok. Ok. Very nice. Perfect. Tenemos entonces, ¿verdad? Lo que es esta actividad donde nosotros teníamos que hacer una lectura y luego encontrar la respuesta, ¿verdad? Ok. Esa actividad la terminamos ayer. Tenemos la number one. Why color is important for some users? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen? Oh, perdón. Se me mueve la... Ya la voy a apretar a través. Permítame. Ok. ¿Cuál es la respuesta que tenemos para la primera? Because the users need print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Tenemos en la primera, color is important for some users because they need to print pages without presentations or maps and other pages where color is part of the information. Muy bien. Ok. Very nice. Tenemos la segunda. What does DPI stand for? ¿Me escuchan? Ok, porque me tira que tengo un poquito de problema de conectividad. Así que si de repente me dejan de escuchar, me mencionan. Ok. Ok. DPI. DPI are dots per inch. Dots per inch, ¿verdad? Muy bien. Ok. So that's the... It's the measure, ¿verdad? Es la medida que se tiene, ¿verdad? Dot per inch. Ok. Very nice. Vamos con la siguiente parte. Why are color printers more expensive? Number three. Ok. ¿Cuál tenemos en esa respuesta? Why are color printers more expensive? Because color printers use two ink for rice. One color and one black ink. Ok. Color printers are more expensive to operate since they use two ink card rights, ¿verdad? ¿Verdad? Very nice. Luego tenemos la siguiente. What is something important for someone who prints a lot? The speed of the printer becomes important. Ok. The speed of the printer, ¿verdad? Because? Because? It becomes important. Ok. The speed of the printer. Muy bien. Excellent. Number five. What is the amount of the memory that mass printers come with? ¿Cuál es la cantidad de memoria que traen, ¿verdad? La mayoría de las memorias. One megabyte. One megabyte. One megabyte, ¿verdad? One megabyte. Very nice. Ok. Excellent. Ok. Ok. Very nice. Excellent. Entonces, este era parte del parágrafo, ¿verdad? Que teníamos en la práctica. Ok. Vamos a ver si me ayuda a leer el número uno. Nelly. Color. Color is important for users who need to print paste for presentation or maps and other paste where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two in one, cartridge, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of page. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of paste will find a black and white printer shipper to operate. Ok. Very nice. Excellent. Solamente acá el plural. Pages. 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 Ok. El otro sí es cardwrites. Cardwrites. Ok. Cardwrites. Puede ser cardwrites or cardwrites. Cualquiera de las dos formas. Cardwrites or cardwrites. Cardwrites. Es pequeña la diferencia, ¿verdad? Ok. Resolution. Vamos a ver si me ayuda a leer Resolution Luis Castillo. Resolution. 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 ¿Dónde está? Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, 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 sí la escucho. Bien, me cayó nada. Escucho. Ok. Sería Resolution. Resolution. Printer Resolution. The sharpness of test and image on paper is usually measured in dots per inch DPA DPI. Most inexpensive printers provides sufficient resolution for most workforce at 6,600 DPI. Ok, muy bien. Ok, muy bien. 600 DPI. Ok, y la otra es inexpensive. Inexpensive. Ok, very nice. Vamos a ver si me ayuda con speed, si me ayuda Ingrid. Speed. Is you much printing the speed of the printer because import inexpensive printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Ok, color printer is slower, more expensive printer are much faster. Ok, very nice. Perfect. Ok. Printers are much faster, ¿verdad? Y la otra es sheets. Sheets. Ok, very nice. Perfect. Ahora vamos con memory. Vamos a ver si con memory me ayuda a leer Carla. Memory. Memory printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful. And faster when printing a page with large image or table with lines around them, which the printer tears as the large image. Okay, very nice. Image. 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 Y esta otra es amount. 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 Ok. Expanded. Expanded. Ok, very nice. Perfect. Very good. Ok. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de acá. Tenemos acá un pequeño objective, ¿verdad? I will be able to fill up a complete form, ¿verdad? Vamos a tener la capacidad de llenar, ¿verdad? Un formato, ¿verdad? Un complete form. Ok. Así que vamos a tener acá lo que es un formato para poder llenar este tipo. Miren a complete form. Name of the complaint, ¿verdad? Cuando decimos una complaint es algo que nosotros nos estamos quejando, ¿verdad? Porque no me funciona. Entonces es una complete form. Ok. De una forma de llenar un formato de queja, ¿verdad? Por algo que no me está funcionando, ¿cómo se debe? Ok. Vamos a ver si me ayudan con la pregunta. Acá, Elena, ¿can you please help me to read this? Ok. ¿Do you ever complain about the broken items at your workplace? Repeat. Do you ever complain about the broken items at your workplace? Ok. Aquí le falta la T, ¿verdad? Complaint. Así como acá. Complaint. Do you ever complain about the item and items at your workplace? Si ustedes ya se fijaron que acá le falta la T, es porque complain, acá está como verbo, ¿verdad? Y acá está como queja, ¿verdad? Como nombre. Tiene su diferencia, ¿verdad? Entonces esa es una de las diferencias. Uno está como verbo y otro está como queja, ¿verdad? Ok. Entonces ahora responder. Do you ever complain about the broken items at your workplace? ¿Sí o no? About the broken items, es piezas rotas o algo así. Sí, ¿verdad? Como algunos asuntos que se les han dañado, ya sea la computadora, ya sea se les dañó lo que es el modem, se les pudo haber dañado algún formulario que tenían para el envío, se les dañó, etc., ¿verdad? Ok. Ok. I don't remember, but I think that no. Ok, very nice. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Ninguna vez? Creo que no. Ok, very nice. Excellent. ¿Y la siguiente? Do you ever feel complaint forms? ¿Ha llenado alguna vez algún formato para mostrar alguna queja o una inquietud en algo? No. ¿No? Del trabajo, no. No. Del trabajo, no. Ah, ok. Muy bien. Excellent, excellent. Very nice. Ok. No, I don't. Ok, very nice. Vamos a la siguiente. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. ¿Verdad? Yo le voy a pasar primero la pronunciation y después la vamos a practicar, ¿verdad? Ok. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Mario Ochoa, and I need to file a complaint. Hello, my name is Mario Ochoa, and I need to file a complaint. Hello, my name is Mario Ochoa, and I need to file a complaint. Hello, my name is Mario Ochoa, and I need to file a complaint. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Please describe the problem. It was very slow yesterday. It was very slow yesterday. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. And it didn't start off today. Let me send some with a complaint. Let me send some with a complaint. Form. Form. We can send a new computer in no time. We can send a new computer in no time. Thank you. Thank you. You are welcome. You are welcome. Okay, perfect. ¿Alguna duda en cuanto a la pronunciación de alguna palabra de acá de la conversación? No. No. Okay, very nice. Okay. Luego tenemos acá, miren, get in pair and discuss the following question. What expression does Mike use to show a solution in progress? What seems to be the problem with a computer? Okay. Number one, what expression does Mike use to show a solution process? Contestemos la primera. ¿Qué tal? Hello? Hello? he says that he sends someone with a complaint for and that he sends a new computer we can send a new computer in no time in no time, what does it mean? we can send a new computer when it says in no time, in the moment oh, temporally ok, very good ok, perfect and then here we have to work in this activity dice, get in trios vamos a trabajar hoy en trios write down two more reasons to file a complaint write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about ok, vamos a escribir por ejemplo acá y aquí ponemos las razones de los problemas si hay un broken, perdón, esto no por ejemplo, si acá tenemos que una de las cosas es que no enciende aquí podemos tener ya sea una computer podemos tener también una printer una photocopy machine o photocopier como usted lo quiera llamar podemos tener también lo que es ¿verdad? el AC y aquí podemos dar las posibles causas por qué no encienden aquí podemos poner ¿verdad? otro artefacto y aquí las posibles piezas que no encienden ¿verdad? ok, perfect y luego de eso vamos a llenar lo que es un complaint vamos a poner el name of complaint ¿verdad? aquí es por qué hacemos este formato de complaint ¿verdad? por ejemplo broken computer o computer doesn't work o computer system is not working etc. ¿verdad? aquí la date la fecha how number aquí pueden inventar un número el work number también el fax number aquí pueden hacer inventado esto ¿verdad? si no quieren poner la la información correcta y acá llenan la descripción de qué es lo que pasa ¿verdad? desde cuándo les empezó a fallar y por qué a usted llena este formato qué le está fallando etc. y luego aquí ¿verdad? esto ya es una firma ¿verdad? pueden hacer la de diputado la de presidente y ustedes deciden cuál y acá tenemos el date que es la fecha en la que se envía ¿ok? esto lo vamos a hacer en trios ¿verdad? y luego vamos a venir acá a leer ese formato ¿verdad? ¿ok? ¿is that an equation? no ok perfecto ahorita lo voy a agregar to work in trios let me check ¿ok? todos estamos activos ¿verdad Manuel? Daisy Carvajal no ok perfecto chance ¿los demás todos estamos activos ¿verdad? ¿verdad? ok yes ok Roxana Ingrid Lucia ok ¿Carol? yes teacher ok ¿Carol? no no tampoco ok give me a chance ok 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 Janie usted está ready ¿verdad? yes teacher ok very nice ok give me a chance estoy ordenándolos acá según los que me han contestado ok se me van a ir dos de tres y uno de cuatro ok 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 perfecto there we go cualquier cosa me me mandan a llamar bueno ok 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 bueno ok 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 Gracias. Hola, voy, empiezo yo. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to fill a complaint about my word terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, now you're in. Yanni, no, 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 no. Yeah. Okay. Este, se le daño el audio y se prueba el trá de nuevo. Vaya, ahora yo soy María, ¿verdad? Y Roxy, Mike Hola, hola Hola, ¿cómo está? Ahora sí me escuchan, ok, ya volví Gracias Vaya ¿Terminaron ustedes? Sí, ahora sí voy a practicar con Rosanita Gracias por llamar al departamento Hola, mi nombre es María Ochoa I am, I need to feel Acomplete about my word Terminal computer I'm sorry, the hair tab Please describe the problem It's white, but it's so Yesterday and it Didn't know Tool on the Me podrían ayudar porque Le pusimos que el paper The paper is stuck Paper is stuck Sí The slow ink Sí Problem with the software Sí Problem with connect to the printer There Afterodle Gracias. 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 Termostat. Así se escribe. Termostat. Sí. Termostat. Failure. Ajá. Y la última palabra me la deletrea. F. F. Ajá. A. I. Ajá. Failure. Ajá. Sí. Failure. Así se ve. Ah. Failure. ¿Cómo se manda? ¿Cómo se manda? ¿Heló? 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 Es que estamos, tenemos dudas con el diagrama. Ajá. Este. Allí vamos a poner las razones por las cuales no enciende la computadora. En la primera ya está la primera causa va. Ajá. Ajá. El primer problema. Que dice que. ¿Verdad? O sea. No enciende. Ahí puede ser computadora. Puede ser un. Porque no solo la computadora enciende. Puede ser un aire acondicionado. De AC. De printer. Puede ser. Eh. De photocopy. Machine. Ahí ustedes tienen que. Entonces. Tenemos que llenarlo con equipo. Ajá. Que no enciende. Que tenga el problema de que no enciende. Correcto. Porque ya ahí está la primera parte. En cambio en la siguiente no. En la siguiente ya no. Está vacío. Ustedes. Escriben en la parte de en medio. O. Cuál es el aire en que ustedes van a. Del que van a hablar. Y alrededor ustedes ya ponen la. Los problemas que tienen. No lo entendí. Jejeje. En el primero solo vamos a poner los equipos. Qué equipos no pueden encender. Tienen que tener ese problema. Ajá. Puede ser. La. La impresora. La tele. La compu. La refri. Etcétera. Ok. Muy bien. Va. Se lo voy a compartir acá. En este. Aquí van a escribir. Un artefacto que encienda. Pero en este caso. Les está diciendo que el problema es porque no enciende. Ustedes tienen que buscar uno que se puede encender y apagar. Ahí ustedes. Hay muchos artefactos. Verdad. Ok. En este segundo diagrama. Este aquí. Miren. Aquí tiene un espacio. Este es otro. Aquí ustedes. Tienen que decidir. Principalmente. Cuál es el artefacto. Del que van a hablar. Ajá. Ponen acá. Verdad. Ok. Boom. Ya después que ustedes tengan artefactos. Deciden cuál es el problema. El problema. El problema. Vamos a elegir un artefacto. Y cuatro problemas. Y en el otro. Ahí dice. Printer. Donde dice printer. Printer. Ok. Vaya. Aquí tiene printer. ¿Verdad? Sí. Es uno. Ok. Muy bien. Es un ejemplo. Pero ustedes pueden quitar el printer. Pueden poner acá. Una photocopy machine. Porque solo de printer. Hemos hablado durante todas las. Estas actividades. ¿Verdad? Cambiéndolo ya de printer. Podemos poner una photocopy. Una laptop. Podemos poner el AC. ¿Verdad? El aire acondicionado. El air conditioner. Vaya. Ok. Y en la parte de abajo. El número cinco. Lo vamos a llenar con problemas que. Que hicimos en el diagrama. Ya aquí. Sí. Ustedes. Digamos. Si deciden uno de arriba. Aquí ponen el nombre de cuál. Ya ponen el nombre de cuál es la queja. Y llenan estas características. Ya acá. Ya. Ya van a hacer un párrafo descriptivo de lo que pasa. Ya. Ya van a dar. Ok. In my work. On the date. Y ahí ponen la fecha. My computer started to work slowly. Then it doesn't work. I don't know what happened. Y así, etc. ¿Verdad? Poniendo una queja de explicando. Explicación del problema. Correcto. Con 30 millones de internet presidenciales. Más claro que viene. Ok. Ok. Gracias. Hoy sí. También. O laptop. No laptop en vez de la computer. Solo. Y en lugar de printer también. Muy bien. En lugar de printer. Notar. No. 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 Este TV programa Proyector No sé ¿Cómo se escribe proyecto en inglés? ¿Cómo se dice proyecto? Ahí está el tuchero Tébole 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 Es para que no vieran los partidos Se cayó Se cayó ¿No entiende? El otro necesita mantenimiento. Sí. Ok. Sería. Parece que no hay lengua. La street address. Sería que es la dirección. Sería. Pero la dirección tiene que ir en español, ¿verdad? ¿O tenemos que ponerlo en inglés? No en inglés. En inglés. Pongamos Five November Street. Five November. November. Cinco de noviembre. Street. ¡Sí! Bienvenidos a... Dienes un vídeo. Si, ni consideramos. Ahora... En lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vamos acá? 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 ¿Cómo? ¿Cómo vamos acá? 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 ¿Cómo? ¿Cómo vamos acá? 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 ¿Has terminado ya? Sí, ya terminé. Ok, muy bien. ¿Estás terminado? ¿Estás listo? Finito, finito. Ok, muy bien. Ya solo decidan quién es, si lo van a leer por partes, lo van a leer uno completo, para cuando lo presentemos en la sesión principal. Vamos a leer todo, la fecha, la dirección, y todo. Ok. Yo leo en sus partes. No le comprendí yo ahí. ¿Que si vamos a leer cada parte o solo una persona? Cada uno completo. Ahí me perdí. ¿Que vamos a leer solo un formato? No, es si, por ejemplo, ustedes lo quieren leer de manera individual. Digamos, por ejemplo, Luis lo lee todo, ¿verdad? Puede ser una opción. O lo van leyendo por partes entre los tres. Quizá por parte. Ok, ok. Ya lo practicaron y lo tienen listo y todo, ¿verdad? Está hablando de la complaint, sí, sí, porque la otra sí me imagino que lo van a decir igual por parte, lo de los problemas, la principal, que eran dos problemas y su... Bueno, dos items y dos problemas, ¿verdad? Perdón, los problemas. Ah, ok. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, ¿están todos terminados? Finiste. Ok, muy bien. Vamos entonces acá. Ok. Aquí tenía un printer, ¿verdad? Pero sí. Ustedes podrían escoger otra, podrían poner acá, si ustedes querían, ¿verdad? Si ustedes querían utilizar printer, it's ok también, ¿verdad? Ok. Yo voy a mencionar el nombre de uno de ustedes. Y ya ustedes me imagino que traen cómo van a describirlo, ¿verdad? Ok, vamos a ver el equipo de Lucía Milagro. Lucía Milagro. Hola, teacher. Ok. Wendy, Pablo. Ok. ¿Cuál fue acá el que hicieron de primero, Lucía? Problem, 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 the software. The software. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, problem with the software, loud ink, problem, the printer with the network. Ok. Este fue el primero. Ok, very nice. Excellent. ¿Y el segundo? Refrigerator, thermostat, failure, problem with the gas, refrigerant, electrical problem y problem with the gas, gas gate. Ok, muy bien. Problem with the thermostat, ¿verdad? Problem, ajá. Thermostat. Thermostat. En the gas of the machine, ¿verdad? En ese caso, the gas of the refrigerator, ¿verdad? Ajá, gas. Or the cooling gas. Ajá, ok, sí. Ok, very nice. Ok. Ajá. Eso fue lo que pusimos en el segundo. Ok. Muy bien, perfecto, perfecto. Vamos a ver el equipo de Carla. Hola. Hola. Le escucho un poquito. No sé si. Ah, ok, muy bien, hoy sí. Sí. No sé si se. No sé si será mi internet. Escucho entrecortado. Sí, yo también. Pensé que era el mío, pero no, ya vi que no. Ok, ok. Problem with the paper stock. Ok. Problem with the printer ink. Ok. Problem with the internet access. Ok, excellent. Ese es el primer diarón, ¿verdad? El primero. Ok, vamos a ver con el second one. El segundo es computer. Computer, ok. Frozen screen. Frozen screen, ok. No internet access. Y en VIRD. No internet access. Y la siguiente, el virus, ¿verdad? Ajá. Ok, very nice. Excellent. Ok. El equipo de Nelly. Ok, teacher. Ok, and number one. Es lactob. Ok. AC. Y en el caso de reprinted, también. Ok, muy bien. En el segundo, utilicé AC. That's some cool. It's the same. Turn, 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 turn on. Ah, turn on, turn on. Ok. It's the next, my thing is, it needs, it needs, it needs, it needs, it needs maintenance. Ok, need maintenance, maintenance, ¿verdad? Maintenance, sí. ¿Y el otro era? It's not working. Ah, it's not working. Ok, muy bien. Perfect. Ok, very nice. Creo que ya todos los equipos pasaron, ¿verdad? Francisco, ¿usted iba en qué equipo? Con, permita, quiero ver los nombres. Con Wendy, Wendy Marlene, este, con, ¿qué más? Lucía Milagro. Ah, ok. Y con Don Pablo. Ok, ya fue el equipo que ya pasó, ¿verdad? Muy bien. Perfect. Ok. Ahora vamos a Complaint. Ok. Vamos a ver en este caso, la misma mística, ¿verdad? Yo voy a elegir a alguien. Y a ustedes, como grupo, se deciden. Me imagino que ya practicaron si lo van a decir completo uno solo, si lo van a decir por partes. Ya ustedes saben cómo están distribuidos, ¿verdad? Ok, vamos a elegir el equipo de, vamos a ver acá, de Luis Javier Castillo. Ok, ese, hay que leerlo todo, el nombre, todo, todo, todo lo que está ahí. Todo y titito. Todo el problema. Si la dirección tiene una zeta, hasta la zeta hay que leer. ¿Cómo es? Se le cortó ahí. Si la dirección tiene una zeta, hasta la zeta vamos a tener que leer. Ok. Ok, muy bien. Conformalize. Por A. Complaint form. Name of the complaint name. Paul van Dijk. Date. July Friday 8th. Home phone number 22, 16, 22, 8, 883. Word phone number 2345-667-8085. Pax number 34-5256-53. Strict address on Boulevard Merlot in front of Premium City, Santa Tecla. E-mail address paul arroba arroba no sé cómo, linabierd.com, arroba ¿cómo sería? At, creo, at, at, ok, ok, yes, at paul at linabierd.com, yes, para, ajá, at, para decir el arroba. Me escriba a ti. Yes. The complaint information describes the nature of the complaint, identify the equipment in question in the problem. I would like to report a problem. My computer's UPE doesn't support backup time. It is same, I am connecting more equipment in the UPEs. Please, I need a new UPEs with more capacity. Day, July, Friday, date. Y solamente. Finish. Ok, very nice. ¿Me escuchan bien, verdad? Yes. Ok, es que me está, como no hemos tenido internet acá, me está tirando la, que tengo bajo nivel de internet. Ok, perfecto. Vamos entonces ahora a escuchar el equipo de Ingrid y Johanna. Nosotros lo hicimos uno cada uno, teacher. Uno cada uno. Ok, vaya, entonces lean cada quien su propio complaint. Lea el suyo ahorita. Yo soy yo. Yes. Lea el suyo ahorita. Ay, como no quiero decir. Nice. 5, 9, 6. 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6. 5, 5, 5, 5, 6, 7. 6, 7. 5, 5, 6, 7. 5, 6, 8, 6. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Para decir kilómetro, abreviado así es. Kilómetro. Para decir kilómetro, ¿verdad? ¿Kilómetro? Ah, kilómetros. Se puede abreviar de esta manera, pero siempre se tiene que leer, uy, perdón, siempre se tiene que leer kilómetros. 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 Carretera Santa Ana. City. San Juan de Pico. Ok. Eh, Johanna. Hola. Ok, para decir carretera podemos decir street o road. Cualquiera de las dos formas. Puede ser road o puede ser street. Cualquiera de las dos. Street a Santa Ana sería. Street to Santa Ana, ¿verdad? O road to Santa Ana. Street to San Juan de Pico. The photocopier dust is assigned to work department. I would like to be maintenance. Maintenance. Maintenance for paper is still in print. Also in level R low. A new, a new cleaning. Enrique. Tier 2. Lleony. Aquí hay espacio. Eso es todo. Ok, muy bien. ¿Quién más iba en su equipo, Ingrid? Iba Jenny, Milly y Roxana. Ok, muy bien. Vamos a ver quién lo va a decir el siguiente. Ya lo voy a decir. Ok, muy bien. Perfect. Enéa Fomplea Complainant TV, Friday, July 2022. Handphone number 503-7-3-90-84-84. Handphone number 503-2-6-4-7-0-6-92. Street address, Main Street between Lape's Drive School and Party Room Place, City, Amna Marós. Email address, arq.andradegy at gmail.com. Complete information describes the nature of the complaint, identify the equipment in question and the problem. The TV from the lobby doesn't turn off because it fell down from the wall and the screen is broken. It's not working, Mark, so I made it a July 2022. Finished. Ok, very nice. La última parte del paragraph la escuché un poco entrecortada, pero es porque mi señal está un poco lenta. Ok. Ok, very nice. Vamos, entonces sería Jani, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, very nice. This is a complaint form. Name of complaint, complaint, lack of them. The You like Home phone number is 7593-5480. War phone number 2246-777. Tax number 2246-7700. Street address, Colonia La Mascota number 44, City San Salvador. Email address, Janiguti at yahoo.com. From complaint information, the security nature of the complaint, it is the technical department, I am hereby reporting that my laptop is in the mesh. I explained the problem that this past person saw that the company, the illness, risk is the last time. To return on second, it does not have the problem correctly. The machine is very slow, and there are files that are not record. The date, July 8th, 2022, finished. English. English. Very nice. Excellent. Vamos a escuchar. Wendy va con ustedes también, ¿verdad? No, teacher. Roxana. Roxana. Ok. 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 Please. Homeless. Promote from, Knight of complaint, left on. Julie, who Julie, the egg, phone my number 22770903 445 numbers is the 66, 6 6 0 3 0 10 strip Anders soy a pango city san salvador email Anders Roxana punto Ortiz no sé cómo se dice arroba yajo punto com at at y el punto com se dice dot dot at dot este lactone problem is that it 18 and Michael I store nothing con in the lab okay a long time it is also screen finish so listen okay very nice quien más iba con ustedes solo ustedes verdad ya pasaron las ok very nice ahora creo que me queda el grupo de Pablo verdad yes ok 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 ustedes hicieron uno entre los tres o uno cada uno uno entre todos ok very nice perfect a a complaint forum nay of complaining a problem with the printer day July 8 2022 home phone number 25 25 24 32 41 world phone number eh 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 60 eh 60 60 60 30 fax number 60 30 eh 60 30 31 eh street address a fine november street building F apartment 10 city sansalba email address familia ochoa.gmail.com complaint complaint information describe the natural of the complaint identify the equipment in question and the problem printer epson lx 200 eh boron tour on and off it is not working because when the connect to electrical outlet doesn't turn on turn on also another problem it has is that the paper get stopped it has problem to drive still it still has six months warranty uh let me time um signature of person making complaint family ochoa day july a i to 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 finish ok the future the date the um 23 two ah and explain 20 sería pero pero la fecha del mes o el july ok muy bien ok muy bien hoy sí ya todos pasamos verdad ok esta forma de complaint es cuando nosotros tenemos algo que no nos está funcionando de la manera adecuada verdad ok normalmente en english tenemos este tipo de formato para poder hacerlo en nuestro trabajo ok también podemos utilizar acá lo que es el wood like verdad para solicitarlo de una manera más formal ok perfecto muy bien vamos a la siguiente parte acá tenemos acá dice repita por mí i will be able to make polite requests i will be able to make polite requests i will be able to make polite requests requests ok perfecto cuando decimos i will be able to make polite requests estamos hablando de que podría hacer verdad algunas peticiones de manera formal de manera formal verdad ok la palabra de momento que escucho polite significa que algo estoy pidiendo de manera verdad adecuada de una manera educada de manera formal por eso dice es polite request ok perfecto y aquí tenemos una cuestión do you ever may request 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 if you ever may request ok muy bien y acá verdad dice y tú haces algunas peticiones cuando dice if so esta expresión quiere decir si es si verdad entonces cuáles son el tipo de peticiones que solicita ¿verdad? o que hace ok, vamos a ver voy Carla, do you ever make requests? no, I don't no, ni una simple request are you sure? por el momento ok si usted si por ejemplo usted está en el trabajo y quiere que alguien le firme ¿cómo le solicita que le firme? solo llego, toco la puerta y digo, ¿me regalan una firma? ah, pero dice ¿me regalan una firma? es un error request ok, es un error request solamente ok, very nice Pablo, do you ever make requests? eso también ah, yes, sí es una request ah, ok yo pensé que solo cuando iba por escrito no, pues speaking por ejemplo si usted dice me regaló una firma lo está diciendo de manera formal nada más que en el modo de español ¿verdad? ah ajá porque no llega y le dice firmame vos ah, bueno si usted dice firmame vos no es una request sino que está dando una orden ¿verdad? ok, pero si usted llega y dice ¿me podría firmar por favor? es una petición ¿verdad? de manera formal le regala ok, le diga me regala una firma necesito que revisen las cuentas por pagar ok o sea que formal lo podemos podemos interpretar como cortés o amable exactamente cortésmente ah ok de manera ¿verdad? formal una manera educada ¿verdad? una mera cortés de una manera decente como ustedes lo quieran interpretar ¿verdad? ok por ejemplo si yo le digo a a alguien eh en vez de decirle cállate hombre ¿verdad? usted no no lo dice de esa forma sino que dice eh podría por favor guardar silencio ¿verdad? usted con todo su interés con todas sus energías quisiera decirle por la verdad pu chicas se pueden callar pero tienen que aguantarse y decir se podría podrían guardar silencio por favor ¿verdad? ok es una forma formal cortés decente educada como ustedes lo quieran tomar de pedir que guarden silencio ¿en inglés cómo sería? ah ok muy bien ¿can you get silence? excelente ahora vamos a esa parte ¿verdad? porque en español nosotros decimos ¿verdad? puede guardar silencio puede guardar silencio ok ahora en inglés tenemos un modal que nos ayuda a nosotros a poder utilizar requests de manera formal que es el could repeat could could ok y aquí tenemos por ejemplo esta expresión miren could you help me please could you help me please ok ¿verdad? cuando usted dice could you help me please le está diciendo podría ayudarme por favor ¿verdad? o algunas veces nos toca hacer una indirecta bien directa a veces yo estoy cargado y llevo sobrepeso veo a mi compañero de trabajo sentado con el teléfono que ni me para bola o que tal vez me está viendo y le digo de manera formal pero de manera un poco enojada y le digo ¿me puedes ayudar por favor? ¿verdad? por no decirle qué barbaridad y aguantarle las cosas encima si querés me ayudas ok entonces ¿me puedes ayudar por favor? entonces ese tipo de expresiones las utilizamos con el could muy bien ¿y en qué momento se ocupa el could y cuando el can ah ok ya vamos a llegar a eso también no me corran no se me corran ok muy bien y luego entonces tenemos ¿verdad? ¿qué tipo de requests do you make? ¿verdad? pensemos en qué tipo de peticiones hacemos nosotros no escritos sino que también formales ¿qué tipo de peticiones hacemos? pensémoslas antes para después pasar ya a la conversación y luego a la explicación del could can you check my laptop can you check my laptop muy bien ¿qué más? could you show the could show mostrar could you show the quote quote cotización ok the quote yes ok muy bien kid yes ok muy bien ¿cómo se dice presupuesto? ah the batch 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 thank you ok 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 otra puede ser? send information ok send information muy bien excellent call call fix the laptop call you fix the laptop yes muy bien excellent ok what else could you check the wifi could you check the wifi muy bien excellent ok ok muy bien ahora vamos a la conversation para que después pasemos a la siguiente parte la que ya se viene un poco más interesante pero antes le quiero comentar hoy vamos como fue inconveniente mío en el sentido de que no tenía internet señal ni nada verdad y el video tiene que ir exactamente con los dos minutos con las dos minutos con las dos horas verdad y este los diez minutos que son lo que dura el video entonces nos vamos a prolongar unos minutos más ok 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 very nice ahí sí las disculpas del caso porque si suspendíamos nos iba a tocar el martes nuevamente verdad para poner la clase entonces ya al martes ya ustedes quedan libres para que descansen Ya no va a estar el teacher, ya no va a estar el teacher ahí, repeat, repeat, repeat. Ok, very nice. Vamos con esta parte. Hello, this is Max from Tech Support. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? How can I help you? How can I help you? Ok. Hi, Max. My name is Joe. Hi, Max. I work for Pips. I work for Pips.com. Ok, .com. .com. Ok. We receive the new printer. And I need help setting up. I need help setting it up, setting it up. Could you help me, please? Could you help me, please? No problem, Joe. No problem, Joe. Could you tell me the model? Could you tell me the model? Let me check. Let me check. Let me check. Let me check. Can you hold on a second, please? Can you hold on a second, please? Can you hold on a second, please? Ooh, it's an UltiPage MX 30. Ooh, ooh, it's an UltiPage MX 30. Okay. UltiPage is the model, ¿verdad? Ok, first Ok, first Make sure that the power cord is plugged in Make sure that the power cord is plugged in Plugged in Ok Ok Alright, it is Alright, it is Could you tell me what I need to do next, please? Could you tell me what I need to do next, please? Next Second Second Check that the installation CD is in the tray And third Once the menu appears on the screen Once the menu appears on the screen Click on complete install Click on complete install Ok, very nice ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna palabra que quieran? ¿Algún refuerzo para pronunciation? Teacher, después de menú Menú Abajo 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 en la última párrafa Appears on the screen Appears on the screen Aparece en la pantalla Aparece en la pantalla Aparece en la pantalla Aparece en la pantalla Once the menu appears on the screen Dice una vez Que el menú aparece en la pantalla Ok, very nice ¿Alguna otra? No, ¿verdad? .com 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 ¿Cómo se escribe dot? .com .com Ok, gracias Ok En este caso es .com ¿Verdad? Es un término exclusivamente para hablar en correos Cuando utilizamos el .com En correos Ah, ok Ok, pero ya en puntos como puntuación directamente de un signo ¿Verdad? Ya no es .com 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 Sino que ya utilizamos Puede ser point ¿Verdad? Que podemos utilizar O podemos utilizar también pivot Ah, ok 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 Yes Richard La palabra donde dice Ulti page Ulti page es el modelo de la De la computadora Pero así es Ulti page Ulti page Sí, ulti page Ulti page Ok Max 30 Max 30 Sí MX 30 Perdón MX 30 MX 30 El guión ahí no se pronuncia No El guión no se pronuncia Y si Por ejemplo El número telefónico ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué es el guión? Ah, guión Ok Hyphen Hyphen Así se escribió Miren Hyphen Hyphen Guión bajo Underscore Underscore Por ejemplo Nosotros decimos Guión medio ¿Verdad? En español Digamos que mi correo es Ríos Guión medio 47 Un ejemplo Entonces Pero decir Guión medio Hyphen ¿Verdad? Pero si decimos También podemos decirlo Dash 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 El guión medio ¿Verdad? Ahora Pero cuando decimos Por ejemplo Si mi correo es Ríos Guión bajo 47 Ok Ríos Underscore 47 Underscore Guión bajo Aquí Ok Perfect Ok Entonces Este vocabulario Para Bueno Esto es normal Para todo el tiempo Pero El punto Com ¿Verdad? Es Dot com Siempre va a ser Cuando hablemos De correos Dot com Por eso Si ustedes Ven en los Anuncios En la televisión Cuando son De empresas Norteamericanas ¿Verdad? Y dicen Ok Follow the links A GGG Dot com Por ejemplo Siempre dicen Dot com Al final Si ustedes hoy Le ponen atención Al anuncio Van a escuchar Dot com A punto com Ok Ok Very nice Entonces ¿Verdad? Ahora vamos A la parte Que me estaban Preguntando Cuando yo utilizo Could Utilizo también El Please ¿Verdad? Could you Please Puede ser El orden Could you Please Después del You Puedo poner El Please O puede ser Could you Help me Please ¿Cuál es la Estructura? Tenemos acá Miren Les voy a Explicar esto Para que después Pasemos a la Práctica Tenemos la Estructura El Could Como es Pregunta El Could Tiene que ir Al principio Porque es Auxiliar Luego Llevamos El Subject Luego El Bird Y La Base Form Luego El Complement Y Luego El Question Mark El Please Lo puedo agregar Acá O Lo puedo Agregar Después Del Subject Esos son Los dos Lugares Donde yo Puedo agregar El Please Could you Please Fulfill The Complaint Por ejemplo Podría por favor Llenar El 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 Digamos La carta De Petición O Queja O Puedo decir Could Could you Fulfill The Complaint Please O sea Lo puedo agregar Aquí O lo puedo agregar Aquí Cuando utilizo El Cool El Cool Es una Forma De De Decir ¿Verdad? En vez de decir Puede ser Esto Es como decir Me podría Ayudar Con esto Como cuando Yo utilizo Aquella vocecita Suave ¿Verdad? Y Llegamos Me puede Ayudar Con esto Por favor ¿Verdad? Entonces Ahí decimos Could you Please Help me With this ¿Verdad? Y acá Le está pidiendo Miren Y le dice Could you Help me Please Me puede Ayudar Por favor Ahora El verbo Va en su Forma Base Acá Quiero Explicar Algo Independientemente Utilicemos She Utilicemos He Utilicemos It O lo que sea No hay Modificación El verbo Va En su Forma Base ¿Verdad? Entonces Yo digo Could you Help me Please ¿Verdad? Me podría Ayudar Por favor ¿Verdad? O me puede Ayudar Por favor Como usted Lo quiere Tomar Pero se Lo están Diciendo En un Tono Cortés ¿Verdad? De una forma Educada De manera Formal Y luego Sí Perdón Este Y cuando Uno dice Bueno A veces Comumente Nosotros En la oficina A veces Dicen Can you Help O sea También Es informal Entonces No Cuando utiliza El can O es formal También Acá está Miren Por ejemplo Le dice How can I help you Miren Ahí Ajá ¿Cómo le puedo Ayudar? ¿Verdad? Es una forma También De decir ¿Cómo le puedo Ayudar? ¿Verdad? O en qué Le puedo Ayudar ¿Verdad? Las dos formas Son válidas Son válidas Pero Para mayor Formalidad Es el Could Ok Y Para responder Para responder No tengo que Utilizar Could Por ejemplo Si ustedes Se fijan Aquí Miren Le pregunta Could you help me Please Y le dice No problem ¿Verdad? ¿Cómo le dicen Sí No hay problema ¿Verdad? Ok O puede decir Por ejemplo Utilizar aquella expresión Si yo le digo Could you help me Please Pueden decir Sure Como que dice Claro ¿Verdad? O puede decir Could you help me Please Perfect Perfect ¿Verdad? O pueden decir Could you help me Please Pueden utilizar Esta Why not Digamos Digamos que Yo le digo A Luis Por ejemplo Hey Luis Can you Go with me To the Gym tomorrow Por ejemplo Will you Please go To the Gym tomorrow With me Que si puede Ir al gimnasio Conmigo Mañana Usted me puede Decir Sure Ya no es necesario Que me diga Yes I could Go No Yo puede Decir Sure Puede decir Perfect O puede decir Why not Como que dice Y por qué no Pues ¿Verdad? Why not Ok Entonces No necesariamente Tengo que utilizar Yes I could Go No Entonces ya Desde el momento Que me preguntan Could you please Por ejemplo Digamos que quiero Que me cierren La ventana Del trabajo ¿Verdad? Y yo le digo Por ejemplo Hey Could you please Close the window Oh sure Ah claro ¿Verdad? Entonces ya no respondo Oh yes I could Close the window No Sure Ah perfect Why not ¿Verdad? Ok Entonces Pero la pregunta Con could Siempre va a llevar Ese modal Para formar Una expresión Demasiada formal Y luego acá Utiliza el can Miren Le dicen Can you hold on A second please ¿Verdad? ¿Puede esperar Un minuto por favor? En línea ¿Verdad? Hold on Es una forma De decir Esperar Pero es En línea Porque aquí Es por una llamada ¿Verdad? Es por una llamada Ok Entonces Yo puedo utilizar Hold on Hold on Hold on Es para llamada Y si fuera así Personalmente Can you wait a minute Please ¿Verdad? ¿Puede esperar? ¿Puede esperar? Porque ahí sí Él está ahí Físicamente ¿Verdad? No se puede usar El wait tampoco Para llamada Y el hold on Para físico ¿Cómo no? Sí Usted puede utilizar El wait también En llamada Can you please Wait online ¿Y el hold on En persona? Sí ¿O no? Ah No exactamente Tiene el wait Pero algunos Lo utilizan Pero el hold on Es exclusivamente Para decir ¿Verdad? Esperar en línea Mantenerse en línea Ok 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 Entonces Y acá le dice Miren Could you hold on A second Please ¿Verdad? ¿Me puede esperar Unos segundos En línea Please ¿Verdad? Y luego acá le dice Miren Could you tell me What I need to do next Please Y le dice Second Y le da directamente La instalación ¿Verdad? Second Check That the installation See this In the trial Ok Entonces Cuando yo utilizo Could Yo sí Lo utilizo formalmente ¿Que me van a contestar Formal? No Me pueden decir Sure Me pueden decir Perfect Why not O Si digamos Que es algo En lo que no se puede dar Le puede decir I'm sorry ¿Verdad? I'm sorry Y ahí puede decir But I can't I'm sorry But I can't But I'll help you Digamos que usted No pudiera I'm sorry But I can't help you Y ahí usted puede decir I'm sorry But I can't help you With that I'm sorry But I can't I cannot help you With the problem Entonces Pero Este modal A mí Me sirve para Utilizarlo De manera formal Al momento De una petición Ok Very nice Luego Es importante Que Nos aprendamos Esta estructura Porque El can't También es formal Pero Es mil veces Más formal El Could Could ¿Verdad? Ahora Si yo por ejemplo Estoy en mi trabajo Y llega un cliente nuevo Yo no voy a utilizar el Ken ¿Cuál utilizaría? Cool ¿Verdad? Ok Imaginémonos que Carla Y yo Somos colegas Tenemos Cinco años De trabajar en la empresa Y ahí ya no hay problema Yo puedo utilizar Ken ¿Verdad? Porque me siento más En confianza Entonces Ey Me puedes ayudar vos ¿Verdad? O ey Me puedes ayudarme A ver esto Ya porque con los colegas Hay esa confianza Pero Con los clientes O con los proveedores O con No sé Si los supervisores O quienes llegan O incluso con el mismo jefe ¿Verdad? Ya no podemos utilizar Ken Sino que tendremos que utilizar Cool Cool Ok Imagínense que Oh Boss Could you please give me Free vacations On Next month Por ejemplo Jefe Me podría regalar ¿Verdad? Unas vacaciones Para Unas vacaciones libres ¿Verdad? De payment ¿Verdad? El próximo mes Entonces Yo utilizo el 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 Could Ok ¿Hay alguna Question hasta acá? No 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 Everything is clear Like water Bien Sí 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 Yo En la Cuando dices Una pregunta A alguien Me puede ayudar Por lo general A veces Le dirijo La pregunta Me puede ayudar Con eso Le digo el nombre Para referirme Cuando estoy Digamos En un grupo De personas Con personas ¿Verdad? Entonces En ese aspecto Podríamos incluir El nombre Allá Ahí En el subject O Lo ponemos aparte Cuando usted Me dice el nombre De la Digamos Si usted Le dirige Ah Carlos Por ejemplo Carlos Could you please Could you please ¿Verdad? Help me Help me To read No Help me To lift The boxes Por ejemplo ¿Qué es Lift Lift Levantar Carlos ¿Me podría ayudar Para levantar Las cajas? O si Ya lo trata De vos Carlos ¿Me podría ayudar A levantar Las cajas? ¿Verdad? Entonces ¿Se agregaría El nombre Al inicio? Sí Claro Porque como La expresión Es Could you please ¿Verdad? Entonces Si usted La hace erigido Por ejemplo Cuando yo voy Digamos que Por ejemplo Yo les pido Acá a ustedes Que me lean La conversación Entonces ¿No han escuchado Que alguna vez Yo les digo Por ejemplo Luis Could you please Read this? No sé si han escuchado Ustedes que alguna vez Les he dicho eso Yes Lo han notado ¿Verdad? Que yo les digo Por ejemplo Les digo Ok Luis Could you please Read the paragraph Por favor Carlos Podría leer el párrafo Entonces Yo agrego El nombre Primero Y Luego Agrego La pregunta De manera Formal ¿Verdad? Could you please Help me Lift the boxes Ok Ahora Acá yo puedo También ¿Verdad? En vez de decir Carlos Si yo estoy hablando Por ejemplo Con Imaginen Que estoy hablando Con Wendy Que yo tengo pensado Hacer Un evento Y necesito Alguien que me ayude A A dirigir El El congreso ¿Verdad? Por ejemplo Y le quiero preguntar Si Elena Me puede ayudar Entonces le puedo decir Wendy Cool Elena Help me To Develop This Event Será que Elena Me puede ayudar A desarrollar Este evento Entonces yo Utilizo El Cool Pero aquí El sujeto Ya no sería You Sino que sería Elena ¿Verdad? Que sería el nombre O puedo decir She Bueno No sé si Estamos claritos Hasta ahí Bien Ok Perfect De igual manera Vamos a Mañana Mañana Perdón El lunes ¿Verdad? Que es La última sesión Vamos a terminar De ahondar En lo que es Este tema Y de igual manera Vamos a A tener ya Una práctica Final Así que el lunes Por favor Si todos pueden Estar activos Porque es la última sesión ¿Verdad? Es importante Que vamos a Vamos a tener Unas prácticas De conversations Van a tener ustedes Que desarrollar Algunas conversations Crear algunos Textos Y también tenemos Que llenar Lo que es La La cuestión De la Que le enviaron En el link ¿Verdad? La encuesta La encuesta Ok Very nice As soon as You listen You need Please tell me Present Ok 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 Carlos Carvajal Carvajal Present Ok Daisy Elizabeth Recinos Alvarez Elena Guadalupe Andrade Reyes Francisco Sánchez López Present teacher Ok Ingrid Joana Samayot Alvarado Present Ok Jonathan Armando Ortiz Elviñana Juan José García Vargas Carla Patricia Peñate Dávila Present Ok Carol Elizabeth Escalante Enríquez Present Present Ok Lucía Milagro Hermes Romero Luis Javier Castillo Present Ok Manuel Alfredo Hernández Ventura Present Ok Moisés Armando Cruz Romero Nelly Lilibet Andrade García Present Ok Pablo Alberto Abrego Vásquez Present Tito Ok René Morizo Moreira Granados Roxana Beatriz Ortiz Aguilar Present Ok Tatiana Ivonne Torres Beltrán Wendy Marlene Martínez Sánchez Present Ok Yanira Carmen Gutiérrez Present Ok Ok Students Primero que nada Agradecerles Porque Esperaron Verdad Estos minutos Que Les robé Extra Que de igual manera Era mi culpa Pero no Directamente Porque no tenía Ni energía Ni señal Ni red Ni nada Ok No problem Gracias Del oficio Gracias Del oficio Yes Yes Son cuestiones Del oficio Hoy Hoy me tocó A mí Verdad Estar así Ok Entonces Nos vemos On Monday Los espero A todos Listos Para practicar Y para que Tengamos La conversation Ok 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 Yanis Si se puede Quedar unos Dos minutitos Nada más Para Algunos Puntos Que usted Pueda Tener dudas Para aclararlos Ok Perfecto Ok Good night Students Have a nice weekend Good night Thank you Good night Ok Good night Ok Así Para no Para no Quitarle Mucho Tiempo Porque Ya está Noche No se preocupe No hay problema Siempre Me acuesto Me duermo Ya bastante Noche Tranquilo Ok No se preocupe Ahí estamos Nuevamente Agradecerle Agradecerle Créame Creo que No he aprendido Así como lo que quisiera Pero Pero obviamente No es Su culpa Ni su responsabilidad Sino que A veces Es entendible De que Por el factor Tiempo Que a veces Uno No hace falta No es Como Cuando No A veces Por este tipo De necesidades Que hasta que uno ve Esa situación Es que uno dice No le tengo que echar ganas Verdad Así que Pero Pero estoy tratando Créame De todo lo posible De tratar De captar Lo más que se pueda Y si Este Quizás de mi parte Bueno aparte De agradecerles nuevamente Verdad Por este módulo Y primeramente Dios Sigamos en el siguiente módulo Verdad Que ya pedí también A mis colegas Ahí que me ayuden Con la información Requerida Para que pueda yo Participar en el módulo 3 Ahora Si Siento Sinceramente Si como Un poquito Quizás En el El vacío Que no he logrado Comprender Que soy honesta En cuanto al uso Del ING Cuando utilizarlo O sea Quizás ya me acostumbré Bastante Al presente simple Correcto Entonces ahí Como que estoy un poquito Con duda Sinceramente Ok Muy bien Estamos que todo En el uso ¿Verdad? Pero la estructura Si está Sabe como Está clara Cómo utilizarla Dice que quizás Yo creo Que voy a repasar También la estructura De básico Como ustedes Nos han enseñado Pero O sea Mi memoria No la tengo grabada La verdad Ok Por eso creo Que me cuesta Un poquito más Ok ¿Se recuerda Cuando vimos El verbo Tuvia al inicio? Que decíamos Allá Sí You are You are He is She is It is We are Y they are ¿Verdad? Ok Ahora acá el verbo To be Es un auxiliar No es un verbo Directo Porque acá Ya agregamos Un verbo De acción Y por ejemplo Digo I am Working ¿Verdad? Y puedo agregar acá You are Working ¿Verdad? Digo He is Working She is Working It is Working We are Working They are Working Ok Y acá Cuando yo utilizo Esto Como oración Afirmativa Digo Yo estoy Trabajando Ok Tú estás Trabajando Él está Trabajando Ella está Trabajando Eso está Trabajando Nosotros estamos Trabajando Ellos están Trabajando Entonces El verbo To be Se convierte En auxiliar Y el verbo Central es el Working Pero lleva la misma Forma para todo Tipo de sujetos Ahora Cuando yo lo utilizo Acá Estoy hablando En el momento Lo que se está Llevando a cabo En el momento En cambio En el presente Simple me sirve Para hablar De algo que es Una rutina ¿Verdad? Y acá no Me sirve para hablar De algo que se está Llevando a cabo En el momento Luego lo vimos También para utilizarlo Como Expresiones De futuro ¿Verdad? Sí Me convierte Esta expresión En futuro Es el Tomorrow Si yo quito ¿Qué es lo que me ¿Qué es lo que me Le hace el futuro? Cuando agrego El on Sunday Ok Ok Entonces Y así sucesivamente Aquí Cualquier expresión Que usted ponga A partir de Bueno Incluso Si a partir De 30 minutos Después Ya es futuro Porque todavía No ha pasado Entonces Usted puede agregarle Sucesivamente Diferentes expresiones Que me harán Convertirlas En futuro ¿Verdad? Ok 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 Very nice Ahora Ahora Este verbo Es un ejemplo Usted puede agregar Cualquier otro verbo ¿Verdad? Que puedo utilizarlo Pero este es Un ejemplo Ok Ok Entonces Ok Creo que hoy Si le queda Un poquito más claro ¿Verdad? Sí Sí creo que sí Ahora sí Ahí está Estaba confundida Cuando lo voy a utilizar Y cuando no Ok Pero hoy sí Ya me quedó claro Hoy sí le queda claro Y El simple present Es para algo Que es rutinario Esto no es para rutinario Es algo para Que se lleva a cabo En el momento O Si la quiero hablar De futuro La expresión final Que le agrego Y Para convertirla En negativa Recuerde que Solo después del verbo To be Le agrego el not I am not You are not He is not Y así Eseivamente ¿Verdad? Después del verbo To be Y si la convierto En negativa ¿Cómo se llama? La interrogación Y con Este Traslado ¿Verdad? Este Are you Is he ¿Verdad? Correcto Y el question mark Al final Ok Sí Ok Sí Me quedó Necesitaba Esto Ok Perfecto Pequeña 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 Explicación Pero Sí Me quedó Claro Estaba perdida La verdad Yo dije Cuando me toque Mi turno Es lo que le voy a decir Al teacher Que me auxilie Con eso Ok Muy bien Pero Yo creo Teacher De que Bueno De hecho A todos A todos Que usted Como A la experiencia Y el maestro Que es Si nos tiene bien Identificados Quienes Como que vamos Avanzando Y yo quiero Que me diga La realidad Aunque yo Siento que sí Estoy como Leyendo un poquito Más fluido Si tengo Ciertas palabras Pues obviamente Que por eso A veces Anoto Cómo se escuchan Para repasarla A ver Necesito su calificación Del uno Del uno Al diez Ok Como estamos En nivel básico Porque estos Son Seis modos De nivel básico Entonces Si usted se fija Ahorita Estamos más que todo En estructura Que comprendamos Cuál es el sujeto Cuál es el verbo La verdad Y Pero yo le voy Metiendo siempre Parte de speaking Es correcto Ok Pero usted Lleva un puntaje Bastante bueno Lleva un puntaje De un ocho En cuanto al progreso Porque es poco En lo que usted Maneja dudas Y a veces Yo solo le doy Una media orientación En algo Y usted capta Rapidito Significa que se va Adaptando al proceso Ok Ajá Pero Si hay compañeros Que siento que quizás A la dificulta O Que Pues hay casos De compañeros Que Sinceramente No le prestan La debida atención Ya es cosa Que pues Igual Como lo dije Al inicio Somos adultos Yo no voy a poder Estar como En la escuela Mire Ponga atención Mire No verdad Yo simplemente Si no pone atención Si no pone atención Pues Ya depende de él O de ella Correcto Pero si Vamos bien Y a medida Del proceso Vamos a ir avanzando Más Si Si Gracias Créeme Estamos Estamos a la orden Ok Gracias Un gusto Ahí estamos Y saludos a su linda familia Gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Gracias.